Así se encontraba el ex edificio de la PDI en Puerto Montt, totalmente abandonado, sucio y deteriorado por el mal uso de terceras personas que lo utilizaban como refugio durante las noches. Ahora esta es su nueva cara, limpio y recuperado, en sus aspectos mínimos al menos. En estas condiciones, el gobierno regional devolvió el inmueble a la Ceremi de Bienes Nacionales luego de confirmarse que no cumplía con requerimientos técnicos para su uso por parte de los consejeros regionales. Hace 20 días atrás no lo habríamos podido recorrer por toda la mugre y todos los destrozos que se causaron. Ahora si ustedes ven el edificio, ya está con los vidrios colocados. Aprovecho inmediatamente a hacer un llamado a la comunidad de Puerto Montt que tratemos de cuidar los bienes públicos. Porque los destrozos los hizo gente y habitantes de Puerto Montt, no generalizados, pero sí hay patitos malos de repente que se divierten con esto. Son mil metros cuadrados de construcción en pleno centro de la ciudad. Hace prácticamente tres años que estaba inutilizado, luego de que la policía de investigaciones se trasladara a sus nuevas dependencias. Desde entonces también ha debido enfrentar el paso del tiempo y el mal uso de algunos porteños. Durante una semana una empresa contratista realizó la limpieza y reposición de ventanales y puertas, todo por un monto de dos millones y medio de pesos. De bastante mugre, 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 toneladas de mugre, gente viviendo, de todo, cremente humano. El aire, o sea, era pesado, o sea, no se podía esperar. Aquí se trabajó con mascarilla y esto, no qué sé yo, por el mismo flores. Vinimos por una cantidad de vidrio, por decir así, y salió tres veces más. Pues venimos por 29 vidrios y salimos 80 y tantos vidrios. Eso es porque la gente entró después que ya teníamos tomado la obra, entró un día sábado y se fueron las del picado, o sea, no hicieron la escoba. Los pasos a seguir del ministerio es llevarlo a licitación pública para ver la posibilidad de que ente público o privado llegue al edificio. Verá la posibilidad de que nosotros, como inspectores o fiscalizadores, tendremos que ver la posibilidad de que nadie nuevamente ingrese al edificio, pero ustedes saben que no es el día que nosotros vamos a poder estar, sí que tratamos, como bien dice el gobierno regional, de que la gente de aquí de Puerto Montt no deteriore el edificio nuevamente para que podamos entregar un edificio en las mismas condiciones que nos están entregando nuevamente el gobierno regional. Si bien no hay fecha del llamado a licitación, ya que de hecho ni siquiera se han elaborado las fases, ya se conoce de tres interesados en postular, el municipio, la Universidad de Los Lagos y el servicio de impuestos internos.